La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Manuel, ¿qué tal por allí? Digo, bueno, pues es La Mancha Y allí hemos estado en una iglesia preciosa Estamos los hermanos Emilio Por allí No estuvieron ningún hermano más Solo Emilio Yo creo que para mí de la hora próxima Ya estuve tres años Por allí Y hermanos Solo escuchaba En aquel pueblo La voz de Dios y la dependencia de Dios Y veía rostros Vuestros Veía Vozas Fondos vuestros Y como habíais dejado en el local Que tremendo es Y luego vengo Y hermanos Y me encuentro con una iglesia Ultra, super, mega, bendecida Como sea Vuelvo a casa Y me encuentro con este piazo de coro Señores, porque uno Escúchame bien Uno no valora las cosas No digo que la pierden Porque yo no he perdido Villaverde Sino que cuando uno sale a pastorear fuera Valora las iglesias que tenemos dentro Escúchame bien Si el diablo te dice Perdón por esta presión Si el diablo te dice El hermano no vale para nada Dile en su cara El que no vale para nada Eres tú Mi hermano, mi hermano Y está comprado por la sangre Lo enseñó ¿Cuánto crees que el diablo no vale para nada? Levante las manos Y digan conmigo El diablo no vale para nada La iglesia de Cristo tiene poder Dígalo Diga conmigo Los demonios derrotados Y la iglesia de Cristo De poder en poder De gloria en gloria De triunfo en triunfo A su nombre y aplaudan A su nombre y aplaudan A su nombre y aplaudan Me siento a gusto Qué alegría Le comentaba al pastor Yo llevo mes y medio por Madrid Y le decía que claro Los hermanos de la zona Al enterarse que estaba aquí No han parado de llamarme Y todos estos días Que no hemos venido aquí Es porque hemos estado Ministra Porque yo soy Obrero de aquí Y tengo que decirlo Porque allí Rosada Volví a ver Los principios de Villaverde ¿Te acuerdas? ¿El culto que hiciste? ¿Sí? Lo vi Y os vi Y os vi a todos Y lloré de alegría Lloré Monse bendición Por lo tanto A cada uno Con sus familias Sin mencionar nombres Porque todos Son mis hermanos Con tu familia Con tu esposa Con tus hijos Con tu nieto Villaverde Que Dios os bendiga Yo les decía Ahora ¿Por qué no dices algo? Y dices Esto ocurra Pues no se me ocurre La cuenta que me traga Si me pedía Y me decía Si cada uno Que lo hace lo suyo Yo la pedía Y te pedía Los salvos hermanos La Biblia dice Aguántenme Llevo tres años Y pito que no ven ¿Antonio? ¿Qué has dicho? Tres más y media No quiero que me pase Como en la mancha Que le he dicho No Ya ha salido Digo no No solamente Me han echado de ingresa Me han echado de la zona ya Aguántenme Yo siento la presencia Del Señor Ay que todos lo tenemos Y parece mentira Que yo diga esto Pero como vengo de fuera No valoramos Lo que tenemos dentro Que si lo valoráis 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 Pero que resulta Que me han dejado Más mal Que alegría hermanos Porque ya no Ya no Ya no cantar Porque todavía Verte Canta Hombre, mujeres Niños, ancianos Hasta yo canto Pero es que hay Gloria de Dios Yo siento presente Ahora bien Pregunta Claro Que no me vas a responder Simplemente te mención Pregunta ¿Por qué será Que el Señor Permiso Que el Señor Derraba gloria En un lugar Donde se le glorifica Y se le tiene En primer lugar ¿Te ha preguntado ¿Por qué? ¿Para qué Dios Nos bendice? Porque te voy A decir una cosa Nunca te olvides Que su presencia Es Él Su presencia Es Él Y Él me dijo Miguel Si yo no estoy En un lugar Y nada va a pasar ¿Tú quieres bendición? Le dije Sí Señor ¿Tú quieres gloria? ¿Quieres ver enfermos sanos? ¿Quieres ver gente crecida? ¿Quieres ver demonios Que yo no me aprendo? ¿Y los hechos fuera ¿Lo quieres? Y yo le decía Sí Ahora pregunto Mía Verde ¿Queréis todas estas cosas? ¿Cuántos quieren ver El poder y la gloria Y la manifestación Del Señor? Dile a la que tienes Y al que tienes A tu lado Contigo No hay quien pueda Porque eres del Señor ¿No se le has dicho Que te ha visto Con ese ojo? Con la potencia de Dios ¿Sabes? Él me dijo Entonces Miguel Yo voy a decir esto Si usted está de acuerdo Yo quiero que le aplaudas Que haga ruido santo ¿Sabes lo que es ruido santo? El que tenga palmas Que la bata Si es necesario Pataleas Hace ruido Levanta tus manos Pero di algo Señor me dijo Miguel Solo preocúpate De una cosa Yo le dije ¿De qué Señor? ¿Me estás escuchando? Me dijo Preocúpate Que solamente Cuando tú ministres Esté yo Contigo Amén 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 Escuchen Cuando alguien Perdón por la adversidad Será por el paso De los años Que adquirimos experiencia Hay quien dice Que la experiencia No vale Yo digo A mí Si me ha valido mucho A mí me ha enseñado mucho A mí me ha enseñado La experiencia Que cuando pasa Un culto solamente Con ver Cómo se sienta Una persona Sé 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 lo que hay Al menos que no se acojo Y el sentarse Me sea más difícil Pero el hecho De Y lo voy a decir El hecho De predicar Me garantiza Que Dios Este En lo que digo El hecho De cantar Lo significa Que Dios Avala En lo que canto El hecho De orar Miren hermanos No significa Nada Si Él no está No hay Absolutamente Nada Preocúpate De que Dios Este es lo que haces Y tenía Tantas ganas De ministraros Me decía Dios en casa ¿Quién Darle un poquito Vocijo Por favor Que hacía mucho Que no te daba La nata Escuchen esto Me decía Dios en casa Hoy es día De restauración Perdonen por la expresión Y bueno Ya iba a cantar Perdonen por la expresión Pero Quizás Te acuerdes De lo que le dabas A Él En el pasado ¿Y de qué te sirve? Si lo que pasó Quedó atrás Dice la Biblia Lo que pasó Quedó atrás Yo le daba Yo ofrecía Yo tenía Olvídate de eso Olvídate de eso Trae a Dios A tu presente Hoy Trae a Dios En este día Trae a Dios E invítale A sentarse En el lugar De tu banco Llama a Jesús E invítale A que te haga A compañía Y diga Señor He venido a charlar Contigo Y quiero decirte Es así hermanos Porque ¿Cuántos creen? ¿Creen de verdad Que Dios Y perdonen por la expresión Es más real Que todo Lo que podamos Estar aquí El Señor es real Es real Jesús es real Muy real Jesús es real Se puede palpar Jesús se puede palpar Hermanos Santo es el Señor Recordad Que ya se lo mantiene Pero ya me viene A la cabeza Es tan real Jesús Miren Yo puedo sentir La mano del Señor Perdón Acariciar Todo mi cuerpo Y te puedo garantizar Que no es gracioso Saludo a mi nieta Que están hermosísimas Y te puedo garantizar Que las manos de Jesús Yo no es Son reales Y ahora Tengo yo A la diferencia El Señor En acercarse A uno Más que a otro Contestad Ministros No La Biblia dice Dios habita junto Al que tiene el corazón Que dice El que tiene el corazón Perdón También El que tiene disponibilidad El corazón Pero sabes Lo que realmente dice El coro Al que tiene el corazón Contrito Y humillado Y Jesús Jesús te trajo aquí Para mí hoy Aparte que es un encuentro Con mi iglesia Que se me llega a la boca Aparte del flemón Que tengo Tengo un flemón Donde tendrías claro Que yo pueda salirte Tengo un flemón aquí Pero se me llega a la boca De decir Que sois míos Que sois Formáis parte de mí Cuando uno se siente A gusto Ya veo como Sobresale La cabeza De mi yerno Y este bendito Hijo Tiene uno Más libertad En decir En otros Lo que no se dice En otros lugares Hemos estado ya Pastoreando Veintitrés Almitas Pero Desde allá Desde esa Iglesecita pequeña Que era básicamente El coro Dios nos abrió puertas Nos abrió puertas De la zona Nos abrió puertas De vecinos Nos abrió puertas De artistas Perdón por los lutos Para recibir a Cristo O sea que no hemos estado Parados Es algo que nos ha mantenido Y nos está manteniendo En no vivir Del recuerdo pasado Sino vivir De la hermosura De estar en la presencia Del Espíritu del Señor Porque te puede faltar Gente Y perdónenme Estoy ministrando Te puede faltar Gente Que durante mucho tiempo Tú has dependido De ellos Te puede faltar Dinero Te puede faltar Un poquito De salud En este presente Quizás Quizás te volviste Un poco más viejito Y te salieron Y te salieron un poquito De más arrugas Quizás No Que tú Tú crees Que no tienes nada Mas yo os digo Que valoraréis Lo que Dios Hace todos los días Por vuestra vida Por vuestra vida Que veis valor A lo que Significa Dios Para ustedes Y que lo que Me estáis escuchando Y tenéis oídos Abiertos Cada mañana Que te despiertes Dile Señor Buenos días Vuelvo a estar En tu presencia Oh Cuantos dicen Amén a esto Y a su nombre Ahí van a preguntar Y necesito Ruido santo Y no creen ustedes Que si Dios No está No pasa nada Pero si Él está Hay poder Hay perdón Hay cambio Hay restauración Hay amor Hay vida Que no está Yo digo Dios Reprenda A los enemigos Dios Amén Y Dios te trajo aquí Para restaurarte Porque Dios Me dijo en casa Que hoy es día De la restauración Aleluya Acompáñenme ¿Vale? Libro de San Lucas Capítulo 15 Qué bueno Ya saben ustedes Que estamos Hablando De una situación Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo ya estoy Ministrando Prepárese Y si yo te dijera Que aquí Hay almas No lo sé Pero Te lo digo Quizás Vente por revelación Que aquí hay almas Hace tiempo Porque no venías Y Dios Porque Dios Te va a servir Porque necesitas Un empuje Cuántas veces No nos hemos levantado Por la mañana Y le hemos dicho Necesito Sentirte cerca Tu presencia Señor No sé Y el decirnos Miguel Nunca jamás Te falta De no ser así No estaríamos Donde estamos Ahora Nuestra única Dependencia Es Servirle a Él Nuestra única Dependencia Es depender De Él Susa Mi mamá Susa Dejaos Sin aliento Canto Mejor Quejar O palabra Dios Vamos Dice así Hermanos Mas Él respondió Y dijo Al Padre Llevo Tantos Años Y te sirvo No habiéndote Desobedecido Jamás Y nunca Me has dado Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino Este Este es tu hijo Que ha consumido Sus bienes Y tú le das De todo Has hecho Matar Para Él El becerro Más 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 Entonces El Padre Le dijo Entonces Le dijo Hijo Escuchen Esto Por favor Hijo Tú siempre Estás Conmigo Digo Conmigo Él Él Está Siempre Conmigo Él Está Siempre Conmigo Él Le dijo Hijo Tú siempre Estás Conmigo Y todas Mis Cosas Son Tuyas Amén Mas era Necesario Hacer Fierta Y Rejocijarnos Porque Este Tu hermano Que estaba Muerto Ha Muerto Este Tu hermano Que estaba Muerto ¿Por qué Dice Muerto Hermano? Porque si Uno vive Sin Dios Estando Vivo Está Muerto Amén Cuántas Personas De aquí No le han Dicho En su Intimidad Señor Sin ti Me muero A ver Cuántos Le han Dicho Estuve En alguna Ocasión No tenía Fragor No tenía ¿Sabes? ¿A qué Le han Dicho? Si tú Me faltas Me muero ¿Cuántos Le han Dicho Y ahora Te Dicen Otra Palabra Un poquito Más Íntima Yo Si se Lo he Dicho Señor Si Vivir En la Tierra Es No Tenerte Prefiento Estar Contigo Perdón Por La Presión Pero ¿De qué Sigue Vivir? ¿De qué Sigue Vivir? Si no Tienes Al Si no Tienes La presencia Del Señor Cuidando De los Dios ¿De qué Sirve Vivir? Si faltándote De todo Encima No lo Tienes ¿De qué Sirve Vivir? Si lo Más Hermoso Que Nos puede Amor Dino Si lo Más Grande Que Podemos Tener Pastores Tener Al Hijo De Dios En nuestra Vida Que Él Sea Nuestra Única Dependencia Que Lo Único Que Tenga Jesús Que en esta Vida Sea Él Y Haga Más Todo lo De más Sobra Manolo Todo lo De más Sobra ¿De qué Sirve Hermanos? Pertenecer A una Iglesia Grande ¿De qué Sirve? Perdónenme Tener El hombre Y no Temerle A Dios ¿Saben Hermanos? El El no Valorar El no Valorar Las cosas Se hace Que se pierden Con eso Tú valora Los que valoran Los se pierden Los que valoran Lo que tienen No se pierden Los que son de Dios Nunca se pierden Y entienden esto Con humildad Y con limpieza No va con doblez Pero los que son de Dios No se pierden Nunca Porque si tú tienes Un único amor A Dios Atención Si Dios En ti es el primero El primero En tu casa El primero En todo ¿Tú te crees Que Él te va a dejar De malo? ¿Crees que Él te va a dejar De malo? Si tú lo tienes En primer lugar La Biblia dice Él es capaz De guardar Tu Tu vida Tu depósito En su presencia Y lo que es de Él Nunca se pierde Porque Él lo guarda Ahora Si tú Quieres que lo conseguiste Todo Si alguien Quiere que lo consiguió Todo Que ya no hay más En su presencia En una buena postulina Si quiere que lo conseguiste Todo Lo que ya has llevado Y ya lo has conseguido Permítame decirte Que todavía Te queda mucho camino Que recorrer En el Señor No lo sabemos Todo No hemos aprendido Lo suficiente Siempre Queda poco Más que Dependerte Escuchen Escuchen ¿Saben cuál es la tendencia Del fuego Natural? Arde Y ya se venía La tendencia Del fuego Que uno Perde Siempre Será Propagarse Y encender Más Y más Y más Y más Y más Y más Y más Que si no Se apaga Lo que se enciende El fuego Sería capaz De arder todo Lo que se encuentre Es un pásforo Porque el fuego Natural Escuchen esto Si el fuego Natural Antonio Vivo Si el fuego Natural No hay Quien lo pare A menos Que le eches agua Y ni a las cosas Para que Cuanto más El fuego Que Dios Perdió En tu vida En tu pecho Cuanto más El fuego Del reino divino Esa cama Preciosa Y divina Que no depende De ti Sino que depende De la gracia De Dios Porque no te olvides De una cosa Dependemos De la gracia Única Y misericordia De Jesucristo Amén Aleluya Alguien Alguien dijo Pastor Alguien dijo Estoy en Dios Por lástima Te equivocaste Porque Dios No te tiene lástima Dios No te tiene lástima Amén Dios te ama Dios te ama Amén Significa mucho Para él Aunque la gente Te haya hecho daño Estoy muy seguro Que lo hizo Si te hace cuenta Posiblemente La gente te hirió Hubo palabras Fuertes Y hostiles En el pasado Que te dañaron Santo Se te dañó Quizás Hubo acciones Traiciones Que te dañaron Pero señores De mi alma Si hay un tiempo Que tenemos Que andar Sanados Si hay un tiempo Que tenemos Que caminar Relajados Sanos por dentro Como decía Alcorque Nunca lo he escuchado Sanos por dentro Sanos por fuera Es este tiempo Villano Jesucristo Te ama Te ama Dios mucho Manuel Manuel Te ama Dios mucho Fénix Jesucristo Piensa mucho En ti El Espíritu Del Señor Agua mucho A estas familias Jesús Piensa en ti Piensa mucho En tu vida Jesús Cristo te ama Jesús Cristo La cuida La guarda La bendice Está Dios aquí Claro Sigo creyendo Sigo creyendo Que Hoy día Hay mucha gente En las iglesias Que no valora Lo que tienen En el presente Porque solo vive De lo que le daba A Dios En el pasado Claro Y viene El que se quedó dentro Que para mi Era peor El que estaba dentro Que se fue Y luego volvió Porque un error No puede tener Cualquiera Pero bendito El hombre Que se da cuenta De su error A tiempo Bendita La mujer Que falló A Dios Y luego Se dio cuenta De su fallo Bendito El joven Que me erró En ese momento Y perdone Voy más allá Y pecastes Pero bendito Eres Si tú vienes Aparentida A los pies de la cruz En esta tarde Porque Dios Nunca Te va a echar Tu pecado En tu cara Y te va a decir Y de su mano Veinte de mi presencia Yo confío en ti Tú me traicionaste No Eso no lo dice Dios El Señor dice El que a mi viene Yo lo he hecho fuera Y el que cree en mi Aunque esté muerto Aunque esté muerto Aunque esté muerto Vivirá Pues dice nada Esa palabra El que cree en mi Aunque esté muerto Este vivirá Señor No es lo que Dios Es capaz de hacer Con alguien Hay mucha gente De aquí Que no lo entiende Porque él te está esperando Vuelvete Con el que tienes al lado Y dile Este día estaba para ti Hoy Dile a tu A tu hermana Dile Jesús Pensaba en ti Y se le manda Dile No tengas miedo Decírselo Posiblemente Suene como Inmadurez Pero señores Hay muchas heridas Hay muchas cargas Y no necesitamos Perdenen No se moleste Nadie conmigo Tengo el permiso Del pastor Que es mi pastor No necesitamos Más palos Y esto no lo digo yo Porque nadie Y ya está salvo No necesitamos Más palos Si ahora necesitamos El palabra de Dios La palabra que sana Muy bien La palabra no da palos ¿Te sana? ¿Te sana? ¿Cuánto creen que la palabra Trae limpieza? Algo que oye Solamente una cuanta mano ¿Cuánto creen que la palabra Mientras se dedica Trae limpieza? ¿Limpieza de qué? Díganlo A vos y a vos lo diga ¿Qué es lo que limpia? La palabra Envídeo Espérate El alma, el corazón, el espíritu Y la mente El alma, el corazón, el espíritu Y la mente Le dijo El que estaba dentro Papá Llevo tantos Dime Un minuto ¿Puedo? Sí No voy a estar tres horas y media No tengo tanto No tengo tanto Tantos años Le dice el formal Le dice Papá Tantos años Que llevo contigo sirviéndote Y no te he desobedecido Y es la verdad Y es la verdad Que no le había desobedecido Le voy a decir una palabra un poco complicada Pero no se le asuste nadie He descubierto en el paso del tiempo Que aún haciendo lo bueno No significa Que estemos en la voluntad de Dios ¿Lo repito? Sí, sí ¿Sabías que iba? Mira, escuché esto El hecho De estar haciendo lo bueno en ese momento No significa que Dios te avale Y que estés en la voluntad de Dios ¿Se puede orar, Pablo? Me voy a Bitinia A predicar Chula de hombre, Bitinia Me voy a predicar Y él estaba acostumbrado Predicaba y abría iglesias Predicaba y levantaba obra ¿Sí o no? Estaba acostumbrado Ya era una costumbre Le seguía Predicaba y Y allí no debería obra La abría Pero le dice el Espíritu Santo No, no quiero que vayas a Bitinia No es muy bonita Pero Señor No iba a predicar Si posiblemente Me iba a coger preso Y a golpear Pero volvió Dios a decirle Que no quiero que vayas a Bitinia Al otro día Se puso A orar Y le dijo Ya sé Voy a ir a levantar obra A otro sitio Que no recuerdo El nombre Si Antonio lo recuerda Que me lo diga No, 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 no 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 Se lo sabe todo Escuchen esto A la segunda Ciudad le dijo también Que el Señor No vayas No quiero Pero por las noches Dice la Biblia Que orando Pongan atención Por la noche Orando Le dijo El Señor Mira lo que te muestro Pablo Y le mostró Un hombre De Macedonia Se le presentó Y le Bueno, se le presentó Dios permitió Que viera A ese hombre Y le dijo Pasa por Macedonia Y ayúdanos Estaba diciendo Pasa Perdita Y la palabra Dios nos ayudará Y ahí es La voluntad de Dios Escúchame bien Te digo yo Te digo yo Que hay mucha Comodidad En las iglesias Te digo yo Que hay mucha Comodidad En muchos ministros Te digo yo Que no estamos Cansados Que no estamos Dispuestos a veces A veces de cansarnos Por amor Al evangelio Y por amor A las almas Pero si tú Supieras cuánta Gente nos está Pidiendo ayuda Si tú Supieras cuántos Matrimonios En Villaverde Que hace 40 años Que lo conoces Están pidiendo ayuda 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 Cuantos hombres Y muertas Mujeres Nos están pidiendo ayuda O el nombre Del Señor Se ha glorificado Le dice Dios A Jeremías Jeremías Levántate Te voy a enviar A una ciudad Como profeta Pero mira No te van a escuchar ¿Cómo que no te van a escuchar? Por el contrario Cuando hables Te van a pegar Te van a echar En cisternas De cielo Te van a golpear Pero levántate Yo te envío ¿Dónde está la bendición? En hacer algo Lo que sea Sin contar Con la voluntad de Dios O en la obediencia A Dios ¿Dónde está la bendición? ¿Cómo? ¿Dónde está la bendición? ¿Qué no va a funcionar La obediencia En la obediencia En la obediencia Señor es que no entiendo ¿Por qué me tienen que golpear? Si estoy haciendo bien Obedecerme Y tú no sabes Que detrás de cada Obedecer Y ahí hay una puerta A la verdad Y ahí hay una puerta Dice Aleluya Tú Arriba Mira Yo lo voy a decir Quiero Cuando yo me entere Escúchame Yo lo voy a decir Y ya está Cuando yo en el pueblo De la mancha Al llamado Villarca de San Juan Dando Mi paseo Como me lo daba Meditando En este hombre Que había entrado Como pastor Paseando Me dijo Al Espíritu Santo Yo lo he llevado allí Es mi voluntad Aleluya Mucha gente de aquí Me nace Y lo que voy a decir Nunca le ha gustado Si mucha gente Tuviera la puerta Y mitad De consagración Que tiene ese hombre Que tiene un dolor Yo lo he tenido Y no se puede hablar De lo que no conoce Porque eso critica Pero yo lo he tenido Y si más te da Mitad de los que somos Tuviera Una amiguita De la persona Que tiene En vida Me da Los hombres Y racional Que en vida Me da A las hermanas Que ahorren Y nunca Te trajo aquí Dios Hoy El Espíritu del Señor Está aquí Supongo A pedir Que ministréis Conmigo ahora Puede ser Que hace mucho Que no ministraron juntos ¿Vale? ¿Queréis? Miren No voy a No voy a No voy a